Se viene la categoría 65 centímetros cúbicos. Ya, ya, pilotos, que aceleran y mucho. ¡Vamos! Bueno, ya larga la categoría 65 centímetros cúbicos. Los números que les toca en este caso son los números 200. ¿Por qué hemos categorizado a cada una de las categorías con los números? El minicross A tiene los números del 1 al 99. En el caso de la minicross B tienen los números 100 al 199. La categoría 65 centímetros cúbicos tiene los números 200 al 299. Los 300 corresponden a la categoría MNXC, la minicross C. Bueno, esto es con respecto a las categorías más chiquitas. Y el 85, los números del 85 Pro y la escuela. Claro, los Pro serían los primeros 100 y del 0 al 99, digamos. Claro. Y la 85 escuela de ahí en adelante hasta el 200 hasta el 199. No, del 100 al 199. Al 199. Claro, esas son las categorías 85 escuelas. Bueno, en este caso estamos viendo las 65 que en realidad son pilotos que tienen la edad, inclusive algunos de ellos también corren en la categoría minicross, tienen la edad para hacerlo en la minicross A y pueden correr también en la 65. Porque les da la edad, porque son nacidos después del 1 de julio del año 2003. Hay pilotos que también del 2002 están corriendo en la 65 porque corren en la 65, que corren en la 65, corren también en la 85 escuela. Que son pilotos nacidos a partir del 1 de julio del 2002. Como es el caso de Gino Giordano, el piloto de San Francisco, donde va a ser la próxima fecha, que corrió en ambas categorías. Corrió en la categoría 65 que estamos viendo y en la 85 escuela. Vamos con Santiago Amaya, uno de los integrantes de esta categoría. Hola. ¿Cómo andamos? Bien. Bueno, presentate por favor. Soy Santi Amaya y corro en la minicross A. Anduviste bien ayer, ¿no? Sí, más o menos. ¿Por qué es más o menos este cuarto? Está muy tierroso el circuito y le cuesta salir un poco a la moto. Bueno, pero para todos igual, Santi. Claro. Bueno, ¿número de moto? Seis. Bueno, ¿qué has pensado anoche cuando te acostaste? ¿Pensaste en cómo vas a alargar, todo eso? Sí, quiero ver cuál posición quiero andar y así como tengo que andar. ¿Vos vas a estar a alargar cuarto hoy? Sí. Bueno. Éxito para hoy, tranquilo, no caerse. ¿Y a quién querés agradecer? A mi papá, a mi mamá, a mis amigos, a mis abuelos. ¿Y a la novia? Ya no tengo. Bueno, también vemos que los pilotos llevan la GoPro, así que después ven las imágenes en casa. Bueno, vamos a ver quiénes son los pilotos que están circulando, que están andando, que están recorriendo el circuito de Cruz de Piedra aquí en Juana Coslay, en la provincia de San Luis. Con el número 210 lo vemos a Marcos Garrido, piloto que viene de la provincia de Buenos Aires. Con el 276 a Facundo Garay, piloto de la provincia de Córdoba. Santiago Amaya, que lo veíamos recién en la nota, con el 222, un piloto que viene de Mendoza. Y Gino Giordano, que también lo había nombrado Luis, piloto de San Francisco, provincia de Córdoba, con el número 245. Una mala pasada nos jugó el tiempo en la frontera de Argentina con Chile, porque venían, se habían preinscripto 5 pilotos chilenos de la minicross, que iban a dar la puntada para poder correr este campeonato. Ojalá que lo podamos tener en San Francisco, que hasta este día va a ser el 20-21 de septiembre. Vamos a aclarar esto, porque es muy probable que si llegan a hacer el campeonato cordobés de motocross esa misma semana, entonces vamos a trasladar una semana antes el minicross, para que los pilotos que corren el cordobés no se interpongan con su campeonato. Claro, si por casualidad ya hemos anunciado vía Facebook, desestimen esto que estamos diciendo ahora, porque todavía a esta altura no tenemos la confirmación. Te voy a dar la clasificación final, Luisito, de la categoría 65 centímetros cúbicos. Primera fecha del abierto de la República de Minicross. Ganador Gino Giordano ganó ambas mangas, sumó 40 unidades. Segundo lugar para Santiago Amaya, tercero en esta manga que vemos, y segundo en la final con 32 puntos. Iguales puntos para Facundo Garay en el tercer lugar, que había salido segundo en esta manga, pero quedó tercero en la final. Y cuarto lugar para Marcos Garrido, que suma 26 puntos en esta primera fecha. Bueno, y así va terminando la categoría 65 centímetros cúbicos. El piloto que vemos en pantalla en este momento es Santiago Amaya, con una hinchada impresionante con los chicos. El piloto que viene de Mendoza y que seguramente va a estar en San Francisco, en Córdoba, en la mes de septiembre. Se viene la categoría Minicross, ve una manga. ¡Vamos! Bueno, largaron la categoría Minicross Best. 11 son los pilotos. Bueno, una mañana realmente helada. Y bueno, estuvimos ahí con todos los pilotos y los papás preparando sus motos, como en el caso de Martín Valario. ¿No va a decir que tenés frío? Un poquito. ¿Qué estás haciendo? Preparando el motito. ¿De quién? De mi hijo Juan Martín Valario. ¿Dónde está? No se sabe. Se desconozca el paradero. Cuando lo veamos, ¿me lo llamás y le hacemos una nota? Exactamente. Por ahí anda. Ahí estamos, ¿eh? Mirá. Dicen que la preparan. Estos son los papás. Bueno, muchísimas gracias. Los papás, no sabés los papás cómo han trabajado, cómo sufren. Porque en realidad es todo un sufrimiento, pero es muy lindo. Le hemos pasado la verdad de maravilla. Vemos la categoría Minicross B. Primera fecha del Abierto de la República. 11 en el partidor. La B, que son aquellos pilotos que nacieron a partir del 1 de julio del año 2005. A partir de ahí para arriba. Puede tener del 2008, del 2007, del 2006. Esos pilotos. Bueno, 11 fueron los que largaron el partidor. Te decía, estos pilotos de esta categoría van a correr 10 minutos más una vuelta. Cada una de las mangas. Recordemos que el día sábado, esto es el domingo, el día sábado, clasificaron. Hubo una manga clasificatoria para poder elegir, no por puntos, sino para poder elegir el partidor. Cómo iban a alargar en el día domingo. Realmente fue un día precioso, muy frío a la mañana. Estuvo fresquito todo el día, pero ideal porque estuvo soleado. Y vemos acá a los chicos realmente disfrutar de este circuito impecable que presentó la FECERC. Te voy a decir quiénes estaban. 11 pilotos. Genaro Sosa Lucero con el 166. El piloto de Naschel. Santino Ferrari de Chubut con el número 110. Viene de Radatili. Felipe Conrero con el 160. Valentino Pérez con el 127. Estos dos pilotos de Córdoba. El 151 para Ciro Di Claudio. Piloto de Buenos Aires, al igual que Julián Garrido con el 117. Ignacio Chiarotto con el 150. Y Juan Martín Valario con el 102. Ambos pilotos de Córdoba. Máximo Vallejo con el 129. Oriundo de la provincia de Mendoza. También de Chubut. Tomás Carvajal con el 185. Y de Córdoba, Gregorio Giordano con el 134. El gollito Giordano que anduvo muy, pero muy bien. El día sábado tuvo algunos problemitas. Estaba caliente como una chiva. Pero bueno, esto le meten la pasión desde chiquitito nomás. Hablando de Giordano. Vamos a ver qué decía el papá. ¿Cómo anduvieron los chicos? Bien. Anduvieron bien los dos nenes. El más chiquitito clasificó tercero. Bien, trabaron un poco los rezagados. Estaba enojado, pero bueno. Cosas de carrera. Y si, no, no pudieron clasificar ayer, pero hoy en la mañana calculo yo que se clasificará. Pero andaba bien. Las motos una, tuve problemas. Por suerte teníamos otra, cambiamos, pero todo bien. Bueno, Andrés, la segunda fecha del Abierto de la República se hace en el circuito en San Francisco. Contanos un poquito cuándo va a ser, cómo va a ser. Sí, la idea es hacerla allá. Contamos con un lindo predio. Una ciudad es un circuito plano. Tenemos mucha infraestructura. Estamos en el centro del país. Así que sostenemos que pueden haber más cantidad de motos y de pilotos. Así que será esto el 20, 21 de septiembre, por ahí. Tercer fin de semana. Así que invitamos a todo el mundo, que se acerquen todos los chicos que puedan. Estamos un poco más cerca, en otra época del año, con otro clima, puede ser más lindo. Bueno, Andrés, gracias. Nos vemos el 20 de septiembre. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien. Preséntese, maestro. ¿Nombre y apellido? Gregor Giordano. ¿Vos sos el famoso Goyo? Sí. Bueno, Goyito, ¿te gustó el circuito? Sí. Anduviste bien ayer, ¿eh? Sí. Pero me parece que te calentaste un poco por algo, ¿no? Sí. ¿Por qué, che? ¿No te gustó cómo anduviste? Sí. Bueno, Goyito, ¿a quién le querés agradecer? A mi papá, a mi abuelo, a mis tías. ¿Y a quién más? A mi primo. ¡Oh, cuánto! Bueno, ¿número de moto? 134. Bueno, chau, loco. Chau. Bueno, como decíamos ahí en la nota, ¿no? La próxima fecha en San Francisco. Así que todavía, en el momento que estamos grabando el programa, no se ha definido bien porque queremos ver si ese fin de semana, 2021, que habíamos anunciado, se corre el cordobés. Si se corre el cordobés, vamos a adelantar una semana el Abierto de la República, la segunda manga en San Francisco. Bueno, vamos con la categoría Minicross B, la MNXB. ¿Cómo fue la clasificatoria, Claudio? Te voy a dar la clasificación de esta manga, la primera manga de la primera fecha, porque enseguida, más adelante en el programa, vamos a ver la final de esta categoría. Esta manga la ganó Máximo Vallejo, el primer lugar. El segundo lugar fue para Tomás Carvajal, tercer lugar para Gregorio Giordano, cuarto para Juan Martín Valario y quinto lugar de la primera manga para Ignacio Chiarotto. Bueno, estos pilotos van a descansar un rato y se van a sus carpas, se van a relajar, si es que se pueden relajar, y después van a correr una segunda manga, como decía recién Claudio, de esta categoría Minicross B. Un corte, un clip y enseguida, más abierto de la República de Minicross.